I'm gonna try it up 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 Hola, muy buenas a todos amigos de YouTube Aquí el R que se ven comentando Y bueno, hoy ya os traigo un... Una nueva serie que voy a comenzar Aquí en el Minecraft Y bueno, es sobre... Sobre un mapa que me he descargado Llamado Los Cuatro Colosos Y bueno, aquí vamos a empezar Y bueno, supuestamente esto es una caída del avión Que yo me he estrellado y bueno He escapado por los pelos Pero mi avión no ha quedado destrozado Espero no haber herido a nadie en esa casa Por suerte solo es un viejo almacén abandonado A ver que hay aquí, nada Ole, pan Pan, pan Más pan Más pan, más pan Mapas Y pan Vale Aquí no hay nada Una vagoneta Vamos a coger solo una A ver Parece que era una Una estación Espero que siga funcionando Y me lleve a algún pueblo cercano A ver Le damos al botoncito Y vamos allá Parece bastante largo Y os quería comentar Que perdonar por Por no haber subido Vídeos en tanto tiempo Porque la verdad es que estaba Planteándome dejar YouTube Pero bueno Ya se me ha pasado Esa pequeña crisis Y ya volveré a subir vídeos Y bueno Sigamos aquí con el mapa Es bastante largo Esta vía Aprobando 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 como parece que no se van a cargar los carteles lo que voy a hacer es pausar un momentillo el vídeo y cuando ya se hayan cargado todos o casi todos los carteles pues volvemos venga ahora nos vemos bueno chicos aquí estamos de vuelta y bueno aquí pone ciudad abandonada ciudad no pruebas esqueleto mirador no bajar de la montaña vale prueba zombie y pruebas enderman y aquí hay un enderman gigante no sé si lo veréis seguramente sí y bueno a ver vamos a ver crédito creadores del mapa y van 93 alex hay alex gm saludos especialmente a bigona y a sus suscriptores raíz de revo y sus suscriptores dejar su opinión sobre el mapa en mi canal cabeza de pijas y bueno le agradezco mucho a iván y a álex por darnos este gran mapa bueno está bastante entretenido y os voy a enseñar las normas no romper bloques no bajarse de la moneta o desear los carteles y dificultad aconsejada normal yo lo he puesto ya normal gamma 100% activa la tnt desactiva la acción de fuego y disfruta del mapa vale ya está puesto esto campesino por fin ha llegado tú lo siento pero yo sólo soy un piloto en busca de piezas para mí para reparar mi avión y volver a mi hogar durante estos últimos meses he estado rezando para que viniese si nos ayudaras a vencer el tirano que nos está aniquilando te estás confundiendo yo sólo quiero ir a mí no podrás ir a ningún lugar si si el maligno sigue extendiéndose y aumentando su poder la tierra está condenada a la destrucción puedo ver en tus ojos tú eres el elegido steve como saben mi nombre que soy el elegido no estoy preparado para este reto no queda nadie más en la región y puede que en el mundo tanto humano es el destino de todos está bien cuenta que nos enfrentamos estupendo pero déjame presentarte mi nombre es emmanuel y soy un último con vida de la ciudad del sur dios joder como cansalea intentaré ayudarte te serviré de guía en todo momento pero soy demasiado viejo para luchar contigo cuéntame cómo acabar con ese monstruo no lo sé con certeza pero mi lo primero es superar las cuatro pruebas que sus cuatro guardianes han preparado para esconder la guarida donde se esconde aquí abajo es preparado un camino que te llevará a la sala de desafío de las cuatro de cada uno de los cuatro golosos allí te espero que comience el juego pruebas participar pruebas observar recomendable que se realicen pruebas un máximo de dos jugadores y que el resto jueguen en el mapa de los dos jugadores y de en el mapa del cero y del mapa de las dos jugadores y si no hay algún problema si tiene algún problema de vida al lag lo mejor es guardar y reiniciar el mapa vale no tengo ningún problema, así que vamos a coger una vagonetita que hay aquí y... espera, espera ah, modo observador no, modo luchador a ver le damos el botoncito y nos vamos y yo vale, a ver ya me ha salido esta es la sala de los desafíos de cada coloso que ves benzas, te dará una llave para la guarida del tirano vale, pruebas esqueletos, pruebas creeper, pruebas enderman y pruebas zombie vale, vamos a ver aquí arriba no, que guapo un zombie, un enderman un creeper y un esqueleto, o eso es lo que parece quizá es un ghast pero hoy me parece más un esqueleto bueno, a ver vamos a leer esto deja en este cofre las llaves que consigue no tengo ninguna llave así que aquí que pasa son los abiertos ahora diré si no hay nada más para ver pues vamos allá a ver, tipo de prueba miseraña dificultad fácil vale en teoría es el coloso más débil pero no te confías o letras aquí no hay nada bueno, un pequeño laberinto no voy a liarme y voy a bajar por aquí abajo no voy a complicarlo aquí parece que es para respawnear así que voy a dormir así que voy a dormir y ahora vamos para allá para el laberinto vale, subimos abrimos cerramos y vamos a seguir por aquí lo estoy haciendo sobre la marcha no pensé que me lo sé porque no tengo ni idea mira, ya me perdí a ver por aquí por aquí por aquí y he vuelto al principio perfecto aunque tenga cristales sigue siendo difícil la verdad mira otra monta nadadora a ver, a ver no sé ahí, ahí vamos a ver cómo podemos llegar hasta ahí no quiero que este capítulo solo sea recorrer este que maldito laberinto vale, vale ahí ahí, perfecto va, va que llegamos que llegamos vale, sí llegamos por fin activa la palabra un K para poder pasar como un mierda paso creo que aquí hay que hacer un poquito de parkour vale vale ahora no sé lo que habrá pasado anda, mira esto se ha encendido así que esto qué coña a ver quizás este tiene un pasadizo secreto no lo sé la verdad anda, mira sí activamos esto y otra manzanadora vale ya está abierto anda, mira ahí hay dos cofres no tiene nada tira ¿y esto? tampoco hay más cofres así que por la palanca corre, corre, nada, nada oye vale, venga supongo que habrá que ponerlo aquí llega a la palanca que abre la puerta puf esto se me va a dar de puta pena ya os lo voy diciendo porque esto no me va a salir en mi vida es que no 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 me sale saltar no, no puedo imposible para mí espérate creo que hay que ir para allá no para ah, vale, vale ahora sí ahora saltamos a ese ay, no pero bueno ya sabemos que es por ahí eso es lo importante a ver sí no, ahí no parecía que sí pero quizá es a esas escaleras pero yo la veo más lejos ahí parecía que iba a subir pero no Dios que difícil me lo quiero pasar limpio esta serie va a durar bastante y bueno creo que aquí vamos a terminar el primer capítulo porque no quiero hacer los capítulos de 10 minutos en 10 así que no lo voy a hacer más largo bueno amigos dadle like suscribiros y bueno like para si os gustó y para para más vídeos como como este de esta serie y bueno un saludito y hasta luego todo copio de de Gona lo siento espero que no tenga copyright gracias de Gona de Gona de Gona de Gona de Gona